Subirla, bajarla, sacarla, meterla. Ella utiliza pañal. Mi suegra es la que le ha aguantado mucho y ella es la que lo ha cambiado siempre. Ella entonces usa pañales. Sí, de hecho ella utiliza pañales. ¿Alguna marca que es la que ella utilice? Son de las que haya. ¿Son predoblados o de los que son tipo calzoncito? Son predoblados. Predoblados. Predoblados de la suegra. Son estos. Hola queridos amigos, saludos a todos ustedes que siguen nuevamente nuestro canal. Pues ahorita vamos a visitar a una persona, a una señora que cumplió 100 años. Y bueno, así como el caso de don Gregorio, lógicamente por la edad pues hay algunas dificultades. En este caso, pues doña Josefa, que es a quien vamos a visitar, ya no puede caminar. Está en silla de ruedas, pero de ahí en fuera pues oye muy bien y ve muy bien. Así que en un rato más llegaremos a su domicilio. Ustedes dirán y se preguntarán por qué los videos se graban en la noche. O por qué, pues nuestro recorrido que ustedes ven en el video es por la noche. Es porque, pues vamos lógicamente después del horario laboral, tenemos este trabajo. Después de desarrollar nuestro trabajo y otros sin fin de cosas, bueno, pues nos damos un tiempo para hacer estas visitas y entregar este apoyo. El cual agradecemos a Elizabeth Vicente, que se muestra en los Estados Unidos y que ella nos hizo llegar pues el apoyo para que nosotros podamos llevar esta despensa para las personas de la tercera edad, para los abuelitos, ¿no? Para que tengan, este, para compartir con su familia. Así que vamos a seguir nuestro recorrido. Y en un ratito más cuando estemos ya en la casa de doña Josefa, pues estaremos platicando con ella un momento para que ustedes la conozcan. Y para que ustedes conozcan un poco de su historia. Queridos amigos, pues ya llegamos a visitar a doña Josefa. Así es, lo cumplí. Cumplió años, me dice que cumplió. ¿Cuántos años cumplió usted? ¿Cuántos años cumplió usted? Cumplí un año. Cien. ¿Cien? Cien años me dice, ¿verdad? Sí. Cien años. Doña Josefa, este, oye todavía, este, bien, nada más hay que acercarnos un poquito. Y, este, pues todavía ve bien, ¿verdad? Sí. Todavía ve bien. Este, estamos aquí con su familia. Cien años, este, ¿cuántos años tiene que ella está en silla de ruedas? Tiene cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. Dejó ya de caminar, algún accidente o ya no. Sí, se cayó de la silla. Se iba a sentar y cayó. Y eso ya le provocó que no pueda caminar. Inmediatamente. Bien, pero de todas maneras, o sea, ella está lúcida completamente, ¿verdad? Sí, a pesar de que no tiene tantos años que no camina, dicen que afecta, pero pues ahorita está malita a veces, pero pues no le afecta. Por la edad, ¿no? Sí, exacto. Por la edad. Doña Josefa, ¿qué me puede usted contar de los años aquí en su comunidad? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo la pasaba usted en aquellos años para poder transportarse hasta su casa? No. ¿Cómo viajaba usted hasta la ciudad de Oaxaca? ¿Cómo viajaba usted hasta la ciudad de Oaxaca? Que si yo lo viajaba. Es que ya no, ya no. No, este, ¿cómo? Entonces me dice que los pañales que ella usa son de los predoblados. Sí. Sí. No, sabes, en el tren de regalo, pues cualquier marquita es bueno. ¿Qué tenga? Sí, pues son del diario. Sí. 100 años me dice que tiene, ¿verdad? Sí, es de 1922. 19 de marzo, 1922. Ok, está su acta y fuimos para que no hubiera un error. Está su fe de bautizo, está mal, está su bautizo. ¿Su presión, todo lo demás, está bien? No, bueno, la presión ahorita está estable, pero es un fe de presión alta. Ahorita ya pura, está normal o baja, pero no, no está igual. Y azúcar, no se controla, ya sufrió también mucho que le dio esa, que se le perdió el conocimiento, que se dio el azúcar. Entonces tiene diabetes. Sí. Pero ahorita está controlada, está bien. Sí, está, ya por la edad, ya por la edad, dijeron que ya, pues ya no, a uno ya no le hace mucho. Nada más se controla con una pastillita. Todos los días una pastillita. Bueno, pues queridos amigos, el día de hoy venimos a visitar a Doña Josefa. Este, ya tiene 100 años, como escuchen ustedes, ella es de 1922. Y, este, bueno, pues ya venimos a dejarle aquí, este, esta despensa que es para ella y pues para que comparta con su familia, que es la que está con nosotros el día de hoy. Ella, como nos comentan, pues, este, usa pañales, ya usa pañales todos los días. Este, nos dio mucho gusto venir a verla y les agradezco mucho que nos permitan, este, pues, estar con ustedes un ratito y traerles este, este apoyo que envían desde los Estados Unidos para las personas de la tercera edad. Y es, pues, sobre todo para que tengan ustedes, este, pues, para compartir con ella, ¿no? Sí, miren, muchísimas gracias. Gracias por mi parte. Muchísimas gracias a usted y a todos los que, este, a yo. Se les agradece bastante. Pues lo hacemos con, lo hacemos con mucho gusto y sobre todo para que, este, Doña Josefa, pues, ande, este, este, feliz, ¿no? Sí, muchas gracias. Que ande, que ande bien Doña, Doña Josefa. Y, pues, aquí les dejamos, este, un apoyo que nos envían desde los Estados Unidos y es, pues, para ustedes. Sí, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por permitirnos, este, entrar a su casa. Sí. Les dejamos a Doña Josefa para que ya, este, descanse. Sí. Y, bueno, pues, aquí, este, les dejamos este apoyo que nos han enviado desde los Estados Unidos. Y, este, como a todos, se lo mandaron los que están en México, mandaron. Sí, sí. Y, este, sí, muchísimas gracias a todos los que desayunan todo. Gracias.